¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop, y hoy vamos a hacer una locura. Vamos a intentar conseguir 20 cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, tenéis sorteazos que vamos a echarles un vistazo a ver cuáles son. El primero para depositantes de 8 dólares son 3 Shadow Duggers. Luego el de 10 dólares, porque esta habrá acabado 100%. Si depositáis 10 dólares, chicos y chicas, atención, M9 Slaughter, Bowie Case Hardened y una USP Printing valorado en casi 1.500 euros. Es una barbaridad. Para que veáis la diferencia que hay entre un sorteo y otro, este va a volar, así que entrad. Y por último, depositantes de 20 dólares, tenéis un mariposa y dos Goodknife. Y si queréis entrar a algún sorteo, clicáis en el enlace que hay en la descripción, añade fondos con un código promocional y os van a dar, chicos y chicas, un 10% extra en vuestro depósito. Formas de pago, skins, tarjeta, Paypal, Geroza, Kingwin, tenéis un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío de nuevo evento de easter egg. Este vídeo lo sigo grabando a miércoles, por lo tanto, quedarán al domingo, pues serán 3 días, 4 días. Aprovechar la oportunidad, chicos y chicas, pero hoy vamos a hacer batallas de cajas. Hace mucho tiempo que no hacemos y hoy voy a hacer una barbaridad. Primero, si la batalla de 20 cuchillos sale bien, vamos a intentar conseguir 40, ¿vale? Pero primero, la batalla de 20 cuchillos tiene que salir bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos y chicas? Poner 20 cajas de cuchillo. En este caso, me parece que están por aquí, chicos y chicas. Vamos a poner 5 de cuchillos normales y vamos a poner 5 de nuevos cuchillos, valorado en 1047 dólares. Como veis, tengo 1770, así que esta batalla nos tiene que salir bien. Como dudo infinito que alguien se atreva a hacer esta puta locura, vamos a añadir un bot. ¿Qué bot podemos añadir, chicos y chicas? Pues vamos a añadir a uno que tenga el nombre... Bueno, vamos a ver a... Cody, no sé por qué le he visto. Me ha parecido que tiene nombre de que nos va a dejar ganar, chicos y chicas. Evidentemente esto es al azar. Vamos al lío. Personalmente, estas cajas nunca me ha dado cuchillardos. Te suelen dar cuchillo más o menos que está en el valor de la caja. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Como veis, 92, 93, esta caja vale 100 dólares, por lo tanto, si alguien saca un cuchillo bestial, va a marcar muchísimo la diferencia. Objetivo también es esquivar los navajas esos de mierda, como lo que nos acaban de dar ahora, porque como veis, valen bastante poco. De momento sacamos 14 dólares, ventaja que nos hace ganar. Creo que aquí nos van a remontar, efectivamente. Nos ganan por un dólar, chicos y chicas. Y esta es la última caja de cuchillo normal. Aquí remontamos de nuevo, creo, vale, 455. Y aquí debería dar mejores, debería. No sé quién gana, la verdad, 96 a 107, vale. Vamos ganando por 22 dólares. Que como veis, dan cuchillos muy normales, 110, 107, perfecto. Oye, por favor, si me llevo 20 cuchillos sería una puta locura, eh. Aunque sean cuchillos más largos, los podemos bustear para que sean locos, vale. ¿Vamos bien? Le tiene que dar una barbaridad a este pibe. Le tiene que dar una puta barbaridad para que nos gane. Le sacamos 40 dólares. Por favor, eh. ¡Vamos! ¡Conseguimos, chicos y chicas! Ganar mil novecientos cincuenta y seis dólares. Por lo tanto, hemos ganado novecientos. Acabáis de ver que esta batalla... Es que lo que os digo, chicos y chicas, no da grandes cuchillos estas putas cajas. Quiero comprobar en una batalla 40 cuchillos que lo que ocurra. Así que vamos a vender, eh, pues, cuchillos que es que la mayoría de los tenemos repetidos, como veis a continuación. Eh, yo creo que con esto nos va a dar de sobra. Mil setenta y seis dólares. Perfecto. La puta locura que vamos a hacer ahora. O sea, esto lo deberíamos perder al mil por cien, ¿vale? Pero al menos nos hemos sacado veinte cuchillardos. Eh, batalla cuatro. Pública. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, chicos y chicas. Exactamente lo mismo. Cinco de estos. Más cinco de estos. Creo que no se puede hacer nada más, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Pero es mucho, es mucho, vale. Diez está bien, diez está bien. Si queréis que haga brutalidades, decidme en los comentarios. O sea, se puede conseguir hasta doscientos cuchillardos. Creamos la batalla. Vamos a meter a... Fijaos, esto es un veinticinco por cien de probabilidades. O sea, están a putamente absurdo. Al pibe este. Al... Al... Escripe. Y a... Groby. Venga, va. Tenemos que sacar una burrada de aquí. Sí ganamos, eh. Sí ganamos. Pero como veis, eh... Muy humildes. Las tagas. ¿Quién nos iba a decir que las tagas las tuviésemos que... Eh... O sea, desear para ganar esta batalla. 97 dólares las tagas, eh. Vale, volvemos a remontar. El de la derecha, el Groby, sé que nos está tocando los huevos, eh. Con diferencias, chicos y chicas. El Groby ese tiene que palmar. Perfecto. Le hemos remontado bastante. 375 nos gana solo por 2 dólares. Puta, hasta gasta el demonio, eh. O sea, luego evidentemente actualizaremos todo lo que hayamos sacado. Nos saca 15 dólares. Al menos no somos el Screepy ese, que está bastante mal. Nuevos cuchillos. Nos va a ganar el Groby ese, tío. Remontar 20 dólares en esta batalla, como digo, es una puta barbaridad, eh. Una baja que parece que está bastante mal. 96 y el 107 nos va a ganar el Groby este, tío. Se nos va la batalla de 20 cuchillardos, tío. No puede ser. 106, 97. Es que queda muchísimo, tío. Queda muchísimo para remontarles. Son dos cajas. Pero como veis, chicos y chicas. Colorín colorado. La batalla de 40 cuchillos no la hemos ganado. Qué putada, tío. Qué putada. 3.828 dólares. Lo importante. No abráis esta puta caca. No abráis esta puta caja porque, madre de la por hermoso. En fin, vamos a darle caña, chicos y chicas, a los Icraes. Quería hacer la prueba, la verdad. Turno de conseguir cuchillos que de verdad merezcan la pena e incluso podamos sortear, ¿vale? A ver si os gusta alguno. De hecho, vamos a hacer alguna locura, chicos. El bayoneta este. Vamos a pensar que sea izquierda. Por favor, que sea izquierda. Va a ser derecha, tío. Tío, los putos upgrades. Se me dan muy mal, tío. Se me dan muy mal. Pero quiero ese bayoneta, tío. Quiero ese bayoneta. Espérate. Vamos a buscarle. Bayonet. Slauter era, ¿no? Este de aquí. Le voy a dar uno más. Por favor, que sea izquierda. Me he cagado vivo, chicos y chicas. Voy a hacer una cosa ahora mismo. Atención, eh. Atención a esta puta locura. Sorteo ahora mismo para la gente que deposite, chicos y chicas. ¿5 dólares? No me deja ahora mismo hacer el sorteo de Slauter, pero eso me ha dado una idea mejor. Hace mucho que no hago un sorteo para gente que deposite 2 dólares. Yo creo que es una cantidad que está bastante guay, que mucha gente puede entrar. Chicos y chicas, dos navajas para la gente que participe en este sorteo de 2 dólares. Así que lo voy a crear ahora mismo y tenéis el enlace en la descripción. Vamos a actualizar por última vez y voy a poner todos los cuchillos que me sobran. ¿Por qué he querido hacer el sorteo ahora? Porque como palme voy a llorar muchísimo. Ha salido uno a la derecha, otro a la izquierda. Es que quiero cuchillarlos, tío, para futuros sorteos. O para llevarme yo. Es que el bayoneta doble. A ver, cerrad los ojos conmigo. Pantalla en negro. Y vamos a hacer la vista en 3, 2, 1. ¡Vamos! No nos ha salido tan mal la jugada, chicos y chicas. No nos ha salido tan mal porque, oye, se viene el sorteo y tenemos dos bayonetas que merecen la pena. Menudo fin de semana de sufrimiento en Kidron. Chicos y chicas, espero que la semana que viene me vaya mejor. Al menos tenéis ese sorteo. Como siempre digo, espero de corazón que os haya gustado. Os dejo todos los sorteos en la descripción. Muchísimas gracias a la gente que confía en mí poniendo el enlace. Espero que tengáis la mayor de la suerte. Os recuerdo también que hay cajas gratuitas y se desbloquean depende de lo que depositéis. Así que también muchísima suerte ahí. Y con esto me despido y nos vemos en el vídeo de esta tarde. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.